Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan Tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde Juntos iremos con las golondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará el amor El amor Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido Y allí perpetuaremos el amor Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo Y para siempre a renacer Juntos iremos con las golondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esa un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará el amor El amor El amor El amor Juntos iremos con las golondrinas El mundo será nuestro hogar El mundo será nuestro hogar Y con nosotros irán todos losFire Nuestros besos darán el concierto Y en mi voz cantará el concierto Y con nosotros irán todos los Gurón ¡Suscríbete al canal!